Y ayúdanos a caminar Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Muchísimas gracias, me siento sin palabras, honestamente les digo sin palabras No sé qué decirles, simplemente les voy a decir que les aprecio muchísimo Este caminar que hemos tenido desde el principio ha sido muy fructífero Yo me he tenido que dar cuenta en la realidad lo que es mi pueblo Con eso me lo llevo en el corazón, lo tengo en mi alma Y sé que mis compromisos que he hecho se tienen que cumplir No me gustan las promesas, a mí no me gustan Simplemente me gusta actuar Y con eso sé que este proyecto que he puesto en manos del Señor Solamente sabe para dónde va Así es Lo más lindo de todo esto es que yo no me encuentro solo Y nosotros no estamos solos Yo me encuentro con ustedes Porque está el triunfo Tengo tres hijos atrás Y nosotros somos hijos también Por esa valencia más Esperamos Por ese valor que desea Y Dios le va a la fortaleza y la sabiduría Y a todos ustedes quiero dar muchos agradecimientos Que han estado con nosotros desde el momento Gracias por todo su soporte Sé que imagínense esta hora de la noche Ustedes deberían estar recostados en su camisa descansando Sin desparo en esta danpía descansando En los cuales sabemos que ha valido la pena Créanme Y no hemos sido nosotros los que hemos ganado El pueblo, el pueblo, el pueblo Amén Y gracias Y abuelcita sí a comernos unos tamalitos Que es el festejo Bueno, gracias Saber ganar y hay que saber perder ¿Entiendes? Y el perdedor se respeta Porque para ganar se necesita un perdedor ¿Me entiendes? Y el perdedor tiene que aceptar su derrota ¿Me entiendes? Entonces lo que tenemos que hacer nosotros No caer en las provocaciones Estamos en una situación crítica A mí nunca me ha gustado la violencia Ya basta de violencia en nuestro pueblo Me desgarra el corazón Ver a las madres cuando sus hijos han sido desmembrados ¿Por qué? Por la violencia No, necesitamos evitarlo La exclusión Por favor No caigamos en la provocación Celebremoslo de la forma más humilde posible ¿Qué? Yo considero que no es necesario reventar cohetos No es necesario Sí, está bueno 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 ¿Cómo lo quieres? Nosotros no podemos Es la gente Corrementar a los espíritus Que los hace grandes A pesar de los errores Todos tenemos una segunda oportunidad ¿Verdad? Entonces quiero decirles que Vamos a avanzar Vamos a lograr muchas cosas Pero nuevamente Solito no lo voy a poder hacer Necesito la ayuda de todos Tengo atrás muchas personas conocidas Que me han prometido su apoyo ¿Verdad? He dejado 32 años de mi vida Allá en el norte Y he tenido muchos contactos Que están comprometidos A echarnos la mano Para que San Pedro en un alto Sea diferente Gracias a Dios Todo es posible Gracias a Dios Todo es posible Este es el poder que yo quiero Este es el poder que yo anhelo El poder de poder ayudarle a otro Así de simple No me lo tome a mal No, 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 no sé Yo sí soy bronquista No, exactamente Este, nuevamente Quisiera decirles muchas cosas Pero vamos a tener más tiempo Para seguir hablando Para que me sigan conociendo Hasta este último minuto Ah, vaya, nos piden el hino Alianza Republicana Nacionalista de San Marín Alianza Republicana De San Marín ¡Seguito, seguido, 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 seguido! Nos invito a que vayásemos a traer o a encontrar a dos campeones más. ¡Vamos! ¡Seguito, seguido, seguido! ¡Seguito, seguido, seguido, seguido! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!